Nueva semana ¿Chenchi es el padrino? Para mí sí, porque tiene algunos que los maneja bastante bien Si él se queda, te puede tocar a vos o a otro ¿Me explico? Ah, no yo o él que... Claro, no, digo, si a vos te dicen, che, me botan... No, obvio ¿Es celoso vos? O sea, no digo literal vos, ¿no? ¿Es celoso con alguno de los chicos? O sea... El kerka, la familia, eso sí, el cosí ¿Sabés? ¿Está arreglando? Ah, de cara a cara Tranqui, falta Parte de la familia está en staff Se atienen todos los elementos para elegir el candidato Se picó entre Elisa y Locho Que llegó a su equipo a que sean staff de esta manera Trabajar en equipo es trabajar en equipo Y si vos no estás abierto a escuchar sugerencias de los compañeros Entonces no estás trabajando en equipo Elisa no lo hizo el juego Pero el problema fui yo Soy la capitana Claro, ella no lo hizo el juego, el problema fui yo Por eso hay una capitana Si vos no me escuchás, no puedo hacer más nada Pero si vos tampoco sabías cómo era el juego Silencio Se ganó el voto de sus compañeros Y de esta manera es el primer nominado Mi voto es para Locho Mi voto es para Locho Lucas Locho Mi voto es para Locho Locho está nominado Y la sensación que tengo yo Comparando este cara a cara con otros cara a cara Es que yo sentí sinceridad Sabía que me iban a nominar Más todavía cuando me dijeron algo Y le dije nos vemos en el cara a cara Yo también me mandé al mueble Karina Yerinek fue la primera invitada dentro del hotel Hubo fiestas, alcohol y se picó Hay una fiesta especial Una fiesta que voy a preparar yo el trabajo para todos ustedes Llegó la arma La novia La bola Estoy muy borracha en la cocina Alex perdió por primera vez un desafío Y Melody lo ganó Lo invitó Alex a la suite Y pasaron una noche fogosa Melody, uno, perfecto Mis en nuestra suite Master Simmons El lugar más confortable del hotel ¿Y a quién vas a elegir? Al señor Dimitri El padrino decidió Que todos voten a Walter Convirtiéndose en el segundo duelista Para Walter Hay que seguir los pasos del padrino Mi voto es para Walter Familia Mi voto es para Walter Walter al no ser de la familia Debería ir a la H con locho Voto a Walter Porque Walter no es de la familia Si no sos de la familia Te hacemos p*** Pero Walter no se quedó callado Y encaró a Chanchi Que se lavo las manos Hay algunos que son como cómodos En la película gladiador Disfrutan en su palco De el sudor Y de las peleas ajenas Es sospechoso Que algunos ni siquiera reciban votos Pero bueno Lo que dice Walter Es que el Chanchi Es un c***o No es apocalíptico Pero hacen planes Como si gastan la plata De los demás Viste O sea Claro No es apocalíptico No es apocalíptico No es apocalíptico para ustedes Que se quedan toda la otra semana Nosotros uno de los dos se va ¿Por qué no entraste con otra actitud? Quizás hubiera sido diferente En teoría la familia organiza un plan Pero el autor intelectual No vota a quien en teoría Habían dicho de votar o no ¿Me equivoco? Cada uno vota lo que quiere Los duelistas Walter y Locho Se enfrentan a un duelo de eliminación Tremendo Finalmente Walter Cajero de un lado Locho del otro Ese va a ser el duelo de la H Walter que apoya la quinta pelota Y va por la sexta Locho en busca la tercera Y ya puede agarrar la llave Llega Locho a la parte alta Resta solamente abrir la puerta con la llave Para mi familia, Chile Locho es el ganador del duelo de la H